...y cuando recién pudimos volver a trabajar con la empresa Siemens, vino esta gente y quiso entrar por la fuerza y Siemens se tuvo que ir y al día siguiente entraron por la fuerza mereciendo la mucama y ya a partir de ahí, dos años pasaron de eso. ¿Qué haces, loco, Diego? Si, dale, dale, dale. Cuando intentaste recuperarlo, ¿qué te respondió? No, era, fui con la policía y la policía entró, habló con los ocupas, y me dijeron que vaya a la fiscalía, y bueno, hice las cosas que corresponde, fui a la fiscalía, puse un abogado y ya pasaron dos años de que estoy afuera de mi propio hotel. Ahí me estás escuchando, Diego. ¿Qué haces, loco, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Loco, Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Farid, Diego, ¿cómo estás? Farid, querido, escuchame una cosa, hay algo que no entiendo. ¿Quiénes están adentro en este momento del hotel? ¿Quiénes están adentro en este momento del hotel? Unos delincuentes, una gente que se metió por la fuerza. Está bien. Y... Y lo comercializan, o sea, el hotel está abierto al público. Se lo está abierto al público. Exactamente, lo comercializan. Ah, no. O sea, tienen empleados... Son unos chantos. ...negros, precariamente, lo usan como hotel alojamiento. ¿Qué? Hubo gente que puso en internet que fue estafada acá adentro, que vinieron de buena fe, pensando que era un hotel decente, y se estafaron. Otra gente dice que fue a hospedarse, estaban en las habitaciones manchadas, sin limpieza. ¿Qué fue eso? Es un bobo. Bien, Farid y... Bombos y pirotecnia. Mirá, mirá, ahí vemos, tenés identificado a quiénes serían, si es una banda, quién es el Ocupa, si es una organización criminal. ¿Cómo está compuesta la gente que entró? Porque la verdad que una persona no creo que haya hecho esto. No, debe ser un grupo de... Tengo entendido que son sindicalistas, que tienen contacto con el sindicato de la carne. ¿De la carne? Con el sindicato de la carne. ¿Por qué no le golpea a Rezano? ¿Hay alguien adentro? O sea, ellos atienden el hotel como si nada, funciona perfectamente. ¿Cómo van a atender el hotel como si nada? Sí, funciona también como hotel alojamiento, después tenés otra parte que es para hotel de viviendas. Y hay huéspedes viviendo ahí adentro, si no me equivoco. No, es que no es gente que usurpó solamente por necesidad de vivienda, como hubo en muchos casos acá. Fue una mafia que quería fines de lucro, o sea, me amenazaban de muerte para que yo le venda mi parte. Pero ahora, vos tenés... Aparte es divino el hotel, ¿eh? ¿Vos sos el propietario del 50% del hotel? No, o sea, más allá... O sea, más allá que... Recién hubo un comentario que es divino el hotel, sí, o sea, el hotel es divino. Bueno, pero más allá de eso, fue algo que me dejó mi padre, que es un ejemplo de la Argentina de antes. Sí. Que es inmigrante de Siria, divino de Siria, siendo pobre. Y pudo salir adelante, trabajando desde los 6 años. Pudo salir adelante, pudo comprar este hotel. Y hoy en día, esta Argentina que vivió mi padre es muy distinta a la Argentina de ahora, que te usurpan la propiedad que está a 5 cuadras de la municipalidad. Sí, es insólito. 5 cuadras. La verdad es que nunca vi un caso así, que te usurpen un hotel a 5 cuadras de la municipalidad y que nadie haga nada. Ahora, ¿no hablaste en el municipio con la gente de Cañuelas? ¿No dice ahí cuando llegás a Cañuelas, Cañuelas, tierra de oportunidades? Sí, para los oportunidades. Para los oportunidades. Para los oportunidades. Para los oportunidades, para los delincuentes, sinceramente, ¿eh? Porque no solamente este caso. ¿Y cuánto cobran el hospedaje? ¿Tenés idea cuánto sale la noche? Lo último que me dijeron, una investigación de un periodista de la zona, me dijo que estaban cobrando 3.000 pesos la noche. ¿3.000 pesos la noche? ¿Incluye desayuno o no? ¿Son cifras? No, no tienen ni desayuno, no tienen ni teléfono, no tienen ni mail. O sea, es todo ilegal. O sea, no tienen nada. No hacen factura, nada. Pero ¿y la gente? ¿Vos pudiste hablar con la gente que trabaja ahí adentro? Que trabaja en limpieza, que hace las camas, que ordena. ¿Qué te dicen? ¿Esos están precarizados? ¿Saben que está usurpado? ¿Saben que está usurpado? No sé, sinceramente. Yo es la primera vez que vengo después de dos años. Desde que me amenazaron de muerte, rompieron el vidrio, rompieron el portón. No. Nunca más quise volver a Canuela. Pero Farid... Nunca más. Farid, consulta. Dale, dale, que quiero... Tu padre les heredó a vos y a tu hermana, entiendo. A vos y a tu hermana, entiendo. El hotel, ¿digo bien? Exacto, tengo una hermana. ¿Y yo te digo bien? No, no, porque no figura en IGJ, no figura nunca en la venta. No tienes ni un boleto de compraventa, no tienes nada. Aquí está la puerta. Esta gente vino empujando, diciendo... Sí, sí, sí. Vamos a ir, vamos a ir. Pero pará. Ahora, ¿hay gente atendiendo el hotel? Sí. ¿Hay gente atendiendo el hotel? Sí. Sí, están trabajando. A ver, Rezano, ¿vos qué querés hacer, Marco? ¿Querés ir a la puerta? ¿Qué querés decir? A golpear, güey. A golpear. A pedir explicaciones. Rezano, anda a decir que querés una habitación para ir con tu familia este fin de semana. A ver que querés hablar con el dueño. A ver quién se acredita como dueño del hotel. Porque si no es insólito. A ver, nos vamos a acercar al hotel. Sí. Nos vamos a acercar al hotel, que desde afuera se ve que está cerrado. Incluso ya estaba cerrado una hora antes cuando llegamos nosotros aquí al lugar, por lo cual sospechamos que tenían conocimiento de la manifestación a favor de Farid y de la familia de Farid en poder recuperar este hotel. A ver, voy a golpear. No hay recepción, raro. ¿Cómo que no hay recepción? La recepción está cerrada. ¿Pero está cerrada la puerta? No hay recepcionista, no hay recepcionista. ¿Ah? No hay recepcionista. No se ve, no hay recepcionista. Pero está cerrado. Mirá, el hotel está como... Ah, acá está bueno el hotel. No hay recepcionista. Está bueno, está bueno, mirá. Está muy bueno el hotel. Mirá, mirá. Ahí lo puedo escuchar a Farid, compañeros. Farid. Acá tenemos algunas dudas. ¿Ellos ingresaron vestidos de policías? No. Yo cuando llamo a la persona que estaba en el hotel, que era una mucama, no me responde ese día. No me responde. La llamo 10 veces y no me responde. Así que voy, vengo a Canuelas, asustado. Pensé que sinceramente le había pasado algo. Ya que la gente decía que era pesada, que amenazaba, ¿viste? Sí. Entonces, cuando llego me encuentro con dos matones. Dos matones. Dos matones. Grandotes, que dicen ser policías. Sí. Dicen. Dicen. Armas tenían. No, no. No intentaste. Tuve contacto con una persona de la municipalidad, le comenté. Y me dijo, que mala noticia, suerte. Ah, así cualquiera. Pará, pará, pará. Así cualquiera. Pará porque esto es muy grave. ¿Cómo que mala noticia, suerte? Vos hablé, ahora, vos crees. Dijo que mal, amigo, que mal. ¿Hay un vínculo entre la municipalidad y los ocupas? No sabría decirte. Ok. ¿Quién es Juan Carlos Iglesias? Juan Carlos Iglesias fue la persona que amenazó, que amenazó de muerte, que tengo la denuncia en la comisaría de Canuelas. Tiene que ir preso. Y que fue el que se metió. Y después puso a dos matones ahí para que no entre. O sea, el hotel fue, habría sido usurpado por un tal Juan Carlos Iglesias. Exacto. Y su socio, Omar Badano. Y su socio, Omar Badano. Perfecto, está ahí. Omar Badano. Escuchame, ¿quiénes serían los dueños? ¿Vos y tu hermana? Exacto. O sea, los dueños de la propiedad somos mi hermana y yo. Pero al mismo tiempo hay un contrato de alquiler. ¿Vos tenés relación con tu hermana o también hay una disputa ahí? No, no tengo relación. No tengo relación. Después de lo que hizo, no me habló más y me bloqueó. Para, para, para. Porque pienso lo siguiente. ¿Puede ser tu hermana cómplice de esta situación? ¿Puede ser tu hermana cómplice de esta situación? No sé si cómplice, porque nunca se hizo la venta. O sea, no sé si le pagaron a ella. Porque eso te digo. Tal vez ellos, tal vez la hermana lo metió. A eso, por eso te preguntaba por tu hermana. Por eso te preguntaba por tu hermana. No, digamos, si hubo una venta va a figurar en escrituras, en IGJ. O sea, esto lo quieren hacer pasar por una venta, por un tal familiar. Y no se ejerció ninguna venta. Y aparte, si fuese alguna venta, ¿por qué ponen matones en la puerta? ¿Por qué ponen matones en la puerta?